Todos los años las casas comerciales de semillas vienen a testar su material vegetal a estos secanos de la olla de Huesca, algo que no es casualidad, porque no solo hay buenas condiciones climatológicas, también podemos asegurar que hay buenos agricultores en la zona. Quiero saludar a José Miguel Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Y quiero saludar también a Miguel San Martín. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, voy a comenzar contigo porque además eres el propietario de esta impresionante finca de colza. ¿De cuánta superficie, de cuántas hectáreas estamos hablando? Bueno, este año esta parcela tiene 25 hectáreas, pero todos los años suelo rotar toda la explotación, un 20-25% de la explotación. ¿Y este año cómo viene la campaña? La verdad es que el aspecto es impresionante de la colza. Sí, hasta ahora ha venido bien, ha habido bastantes lluvias en invierno, pero sería conveniente que empezará a llover ya. Y tú eres ingeniero técnico agrícola, al igual que tu compañero, al igual que Miguel, y no sé si os sorprende a ambos que las casas comerciales de semillas vengan a testar año tras año su material vegetal justo a este rincón de la olla de Huesca. En tu opinión, Miguel, ¿cuáles son las razones? Pues yo creo que al tener un clima benevolente para la zona, que donde el suelo es bueno, el clima es bueno, se aseguran que el material vegetal que traen va a llegar a término y van a poder testar y hacer unas comparaciones buenas. Oye, ¿y es cierto que el año pasado en estas fincas de cereal se alcanzaron medias de producción de 8.000 y 9.000 kilos por hectárea? Sí, sí. ¿Cuáles son las razones de vuestro éxito? La suerte, el clima y poco más. ¿Y el trabajo? Y el trabajo también, el trabajo bien hecho, por supuesto. La agricultura de conservación, y esta pregunta va para los dos, y empiezo por ti, Miguel, ¿os ha ayudado también a alcanzar estas cifras de producción tan altas? ¿El hecho de no labrar tan a menudo las tierras os ha ayudado a mejorar la productividad de las mismas? Sí, yo creo que sí, porque el suelo está bien y la clave de todo es el suelo, y el suelo está bien, entonces se notan las producciones, y la rotación también se nota mucho para conseguir unas producciones altas. ¿Tú qué experiencia tienes con la agricultura de conservación, con la siembra directa en estos años aquí en la olla de Huesca? Yo llevo en la siembra directa unos seis o siete años, creo, y me va bastante mejor que antes que hacía laboreo, tanto los rendimientos como la rentabilidad, que es lo que más importa. Y bueno, unido también a las rotaciones, que vamos mejorando el monocultivo que hacíamos antes, todo ello confluye en una mejora. Y hablando de rotación, ¿en qué os ayuda una planta como la colza a alcanzar buenos resultados en los cereales que sembráis a continuación, Miguel? Pues la colza rompe el ciclo de enfermedades y puedes meter unos herbicidas para limpiar el suelo de malas hierbas. Entonces el trigo del año siguiente, pues tienes un 15 o un 20% más de producción, con un coste más reducido. Y además la colza sí que tiene una raíz muy profunda que permite estructurar mejor los suelos de las fincas, los suelos agrícolas. Eso es, y particularmente en los campos donde se hace agricultura de conservación, es muy interesante esta raíz porque descompacta el suelo y le hace como un subsolador natural. Y con el aporte de paja del cultivo se queda el suelo muy bien. Y en tu caso, José Miguel, además de cultivar la colza, el cereal, este año también has apostado por las habas o los avines, que es como les conocéis aquí. ¿En qué consiste este cultivo y por qué es una buena alternativa en la rotación de los secanos? Bueno, los avines es otro cultivo más a integrar en la explotación, es una leguminosa que aporta nitrógeno, con lo cual al año siguiente nos evitamos un poco de fertilizante y más siendo estando en la zona vulnerable, rompes también el ciclo de malas hierbas, puedes cambiar el grupo químico de herbicida y al año siguiente pues ese es un incremento del rendimiento de trigo y con menor coste de producción. Y es curioso, Miguel, que en este sistema de rotaciones los avines han sustituido a los guisantes para piensos. ¿Por qué razones? ¿El ciclo de cultivo quizás se está adaptando mejor en este segundo caso? Sí, se adapta mejor, yo creo que más al suelo, porque el guisante tenía muchos problemas y se encharcaba en invierno, se ponía enfermo y era muy difícil de llegar a término con el guisante y con las avas resulta bastante más fácil y se han adaptado muy bien. Miguel, y además de agricultor también eres cooperativista, estás dentro de la sociedad cooperativa de Lupiñén. ¿Qué ventajas te ofrece trabajar de una forma más estructurada, más organizada con otros compañeros? Pues lo que me ofrece es tranquilidad, el poder... Que no es poco, por cierto. No, de verdad, pues cosechas, entregas ahí el producto, siempre en buenas condiciones y lo que te da la tranquilidad es que la cooperativa se encarga de la venta, la seguridad de cobro y vas percibiendo unos ingresos durante todo el año. Bueno, pues os anticipo a ambos que dentro de unos minutos conoceremos de cerca un proyecto en el que está participando la cooperativa de Lupiñén precisamente para concretar mejor los resultados productivos que se están obteniendo. Miguel San Martín, José Miguel Rivera, muchísimas gracias por hacer de anfitriones y por habernos atendido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer.